¿Qué es la circunstancia de los conflictos? ¿Qué es la circunstancia de los conflictos? El conflicto en AFE es un conflicto largo y complejo que no empezó con la paralización del tren en el que iba a participar la Presidenta Topolansky, ni terminó el día subsiguiente. Ahora, el día antes estuvo trabajando entre el gerente de AFE, Enrique Cabrera, y los trabajadores de AFE nucleados en la unidad ferroviaria, se alcanzó un acuerdo y el presidente de AFE no lo quiso firmar. Razón por la cual, o no quiso, no pudo, no juzgo. Lo cierto es que la razón es que un convenio que no se firmó generó la paralización. Entonces, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? Nosotros ahora lo que vamos a hacer para ponernos al tanto de la totalidad del conflicto es reunirnos a las 13 horas con la unión ferroviaria y ahí vamos a tener un primer pantallazo. Después, las medidas, por supuesto, pueden ser más simpáticas o menos simpáticas. Esto yo soy de los que razono que aquellas medidas que no sintonizan con la gente terminan, aún con tu razón, no siendo escuchada por la gente. Con lo cual, ningún conflicto se gana sin gente apoyando. Podrás ganar algo circunstancial, una comita de un convenio, pero la gente debería poder defender AFE como en su momento defendió ANCAP juntando firmas, como en su momento todos defendimos a Antel y hoy tenemos la fibra óptica más importante de América Latina, como defendimos a UTE y hoy es una empresa potente que llega a todas las escuelas rurales de todo el país. Pero claro, para ser defendido la gente tiene que entender que vos tenés que ser defendido. Gracias.